Buen día chicos, ¿cómo están? Feliz día. ¿Cómo me amaneció el pelo? No tan mal, no tan mal. Me da risa porque ayer me puse a pensar y dije, siempre que yo grabo, literalmente tengo el pelo amarrado, porque cuando lo tengo limpio casi no grabo, no sé por qué. Pregúntame el por qué, no lo sé. Pero bueno, el día de hoy, nada, no tengo pensado salir ni nada. Hoy quiero tratar de pasar coleto y todo eso, pero también quiero poder grabar este video, poder armarlo y obviamente poder publicarlo. Esa es mi idea, eso es lo que quiero hacer, pero primero que nada, hacerme las uñas. No voy a poder y no me voy a dar tiempo porque me tengo que hacer las uñas y voy a tardar demasiado. Y también, ya saben, las cortinas están arrugadas y también es cuestión de darle un poquito de steam a lo que pueda porque obviamente es muy alto y no voy a poder. Pero esa es mi idea. Y si todavía tengo las sillas así, ahorita las voy a bajar. Pero nada, voy a hacer la cama ahorita chicos. Acabamos de terminar de desayunar, voy a hacer la cama. Nada, vamos a ponernos a trabajar, a ver si me hago las uñas y eso. Y yo creo que a lo mejor entonces ya mañana es que voy a grabar ese video de eso porque es que hacerme las uñas, como les digo, toma mucho tiempo. Voy a tratar de no hacerme las largas, pero quiero utilizar el hard gel para que las uñas se me pongan duritas, mis uñas, pero no hacerme las largas, ¿saben? Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar la cama porque es justo y necesario. Y van a abrir las ventanas. Siempre dicen que es bueno abrir las ventanas para que entre luz, no solamente de abrirlo así, ¿verdad? Para que entre luz, pero también abrir las ventanas, pero obviamente no se puede. Imposible con este calor porque desde temprano es una humedad horrible. Y yo se ando ladrando porque piensa que Peter se va. Pero bueno, déjenme voy a hacer esta cama rapidito. Bueno, vamos a hacer nuestro skin care. ¿Saben que me lo han pedido bastante? Yo lo he mostrado aquí anteriormente, pero tengo que confesarles que lo he cambiado, lo cambié, mejor dicho, de lo que les he mostrado anteriormente. Ya saben que eso del embarazo, obviamente a ti se te manchan las cosas, ¿no? Se te manchan. Por eso ya tengo hasta la raya aquí todo ahí. Se te manchan, ¿verdad? Pero se supone que cuando a ti se te va ya el embarazo se te quita, pero obviamente tienes que cuidártelo. Yo tengo ya la mía negra, que se le llama. Yo lo tomo desde el principio. Y dicen que es bueno pues echarle protector solar, cuidártelo, etcétera, etcétera, para que sea más fácil el proceso de cuando ya no estés embarazada a que se te vaya, ¿me entiendes? Las manchas y eso. Lo bueno es que como yo nunca me soleo, yo creo que eso es más que todo como para las personas que les gusta ir a la playa, solearse y eso, pues echarse protector solar. Y bueno, en la cara, siento mi cara como más, como que se me ven más mis, las imperfecciones que yo pueda tener, se me notan un poquito más. Que es lo mismo que cuando a ti te va a llegar el periodo. Cuando a uno le va a llegar el periodo a uno siempre como que cualquier pequita, cualquier marquita rojita que tú tengas siempre se te nota más. Yo siempre tengo como marquitas, como enrojecimiento, marquita, como en estas partes, ¿verdad? Y obviamente ahorita, durante todo el embarazo siempre se me nota más. Y bueno, mis pequitas, porque yo tengo pequitas por aquí, también siento que se me han puesto un poquito más oscuras, entonces eso es muy importante cuidárselo. Obviamente cuando tú estás embarazada, tú no puedes estar colocándote cualquier cosa porque ya no puedes utilizar retinol, no puedes utilizar muchas cosas que ayudan con eso, lamentablemente. Pero si hay otras cositas que sí puedes utilizar durante tu embarazo que también te puede ayudar con eso. Entonces, bueno, lo cambié porque yo le, yo estaba utilizando una vitamina C, ¿verdad? Yo dejé de utilizar mi vitamina C que me da risa porque justamente nosotros lo fuimos a comprar y ni lo empecé a utilizar, pero yo estaba utilizando el viejo. Pero obviamente yo no sabía que yo estaba embarazada. Esto pasa mucho, ¿verdad? Que una vez uno sabe que está embarazada y usa cosas que no debería, incluso hasta a veces tomas y sabes que estabas embarazada y es como que, oh my God. Bueno, yo estaba utilizando mi vitamina C, el que yo compro en C10, que la verdad me gusta muchísimo porque no siento que se me oxida ni nada. Y aparte, no solamente eso, sino que es grande, ¿verdad? Es grande y te dura mucho tiempo. Pero no lo podía utilizar. Es más, aquí todavía tengo el que me sobraba un poquito y tengo el nuevo. No lo pude utilizar porque me puse a leerlo y tiene retinol. Y obviamente yo no puedo utilizar retinol, pero me encanta porque no me, la vitamina C que yo he utilizado normalmente me reseca. Y este como tiene ácido hialurónico, me ayuda bastante, pero obviamente no lo puedo utilizar. Y bueno, en las mañanas yo les digo que como tal no me lavo la cara con jabón y nada, entonces yo siempre le paso mi esponjita así. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Mi producto favorito, la Roche Posay. Sí, son buenísimos, a mí personalmente me encantan, pero es caro. Es caro, yo agradezco que la marca me envíe, pero ahorita pues vámonos a algo más económico y algo bueno, bonito y barato. Y de paso es coreano, imagínense ustedes. Entonces he estado utilizando los productos de Good Molecule y la verdad me ha ido bien. Lo que pasa es que yo me enfoco mucho en la Roche Posay porque como les digo, me lo envían. La Good Molecule me ha enviado cosas, según me iban a mandar y nunca me mandaron. La otra vez me preguntaron, pero no me mandaron nada, pero también me envían, pero como la Roche Posay siempre está constantemente preguntándome lo que yo necesito y eso, pues lo utilizo. Pero también sé que a mi piel cae bien, pero bueno, no nos extendamos aquí porque hay que trabajar, señores. Entonces yo me he hecho el tónico este de Niacinamide y a la misma vez tiene vitamina C. El Niacinamide sí lo puedes utilizar durante el embarazo y el Niacinamide te ayuda a dar luminosidad a tu rostro. O sea, ayuda un poquito con manchas y todo. Incluso el de la Roche Posay es buenísimo, chicos. Lo que pasa es que no me queda mucho. Yo lo utilizo en la noche, no me queda mucho, pero es buenísimo. Es chiqui re quetitito y caro, pero es buenísimo. Pero bueno, yo me he hecho mi tónico. Y miren, esto que utilizo ahorita, yo normalmente utilizo vitamina C solamente en las mañanas. Esta la estoy utilizando día y noche. Yo lo puedo utilizar día y noche, pero siempre recuerden que tiene que echarse protector solar, especialmente si utilizan vitaminas de... Tiene que echarse. O bueno, con todo en realidad. Pero bueno, me paso esto para que ayude. Pero si veo que de repente, ¿ves? Algunas veces de repente veo que tengo que hacer una manchita aquí. Aquí me salió una manchita también. Pero del embarazo, ¿saben? Entonces esperemos que se vaya. Y no solamente eso, imagínense estar embarazada y que el sol esté así de horrible. Es peor, porque nuestra piel es súper sensible durante el embarazo. Pero bueno, me he hecho eso. Ahora me he hecho Niacinamide en serum. Y lo mezclo con esta vitamina C en polvo. Esto me lo recomendó mi mamá. Vitamina C en polvo porque ya se me había acabado la vitamina C que yo estaba utilizando, que no me gustaba. Porque primero se oxidaba demasiado rápido y segundo me resecaba demasiado la piel. Mi mamá me estaba comentando que utilizar vitamina C en polvo da mucho más. Es mejor que el serum. Y no solamente eso, como viene en polvo no tiende a oxidarse, ¿sabes? Porque tú lo utilizas o lo mezclas cada vez que te lo vas a poner. Entonces yo me he hecho Niacinamide, el del serum. Y esto te viene con una cucharita que tú lo mides, ¿verdad? Miren, lo he hecho así. Lo mezclo y me lo echo todo el rostro. Esto es lo que estoy haciendo ahorita. Esta vitamina C también tiende a secar un poquito, a resecar. Pero como yo me he hecho bastante hidratante, el de la Roche-Posay, que es el que... Ese sí, les digo que ese sí no lo cambiaría. O sea, ese sí voy y me lo compro. Sí, ¿por qué sí? Porque nada me molesta más que tener el rostro así jalado. No, horrible. Entonces, ni así nadie en serum. También se puede comprar el ácido hialurónico. Yo no lo compré. Pero se lo pueden comprar. Es más, yo lo tengo aquí. Tengo un ácido hialurónico aquí. A veces me lo he hecho, a veces no. Normalmente no me lo he hecho porque mi hidratante ya me hidrata bastante. Y aparte, mi hidratante me deja... Miren, yo me echo mucho, mucho, mucho hidratante, chicos. Demasiado, diría yo. El hidratante que me he hecho es el de la Roche-Posay. Te voy a mostrar. Si están interesados, este. Este es el que yo me echo. Buenísimo. Oh my God. Es el único que hidrata, de verdad. Y lo que me sobra, me lo he hecho aquí. Aunque siempre lo tengo así, feo. Pero siempre para el hidrato. Y mi protector solar. La Roche-Posay. Este sí, tampoco lo cambia por nada al mundo. Nada, nada, nada al mundo. Entonces nos echamos esto. Miren, me va a salir otra... Otra pepa, aquí ven. Pero todas las pepas que me han salido son internas. O sea, no son como que poops. No sobresalen. Son internas. Solamente se me hace rojo. Yo lo siento. Pero si se preguntan, porque para el acné, o sea, tú no puedes echarte muchas cosas cuando estás embarazada. Pero este producto de Pixi me encantó. Y yo nunca lo había utilizado. Porque cuando me lo he hecho, se lo juro que se me baja. Es este. Se me baja al día siguiente. Ah, es que ya dice. Ni siquiera tiene el nombre. Pero si ven algo así que diga acné, que sea azul con verde. Ese. O sea, amo. Amo demasiado. Pero bueno, vamos a echarme a nuestro protector solar. Ay, ya no me queda. Este es caro también. Pero así definitivamente me lo volvería a comprar. Y este protector solar, no se crean, no tiene mucha cobertura como tal. Tiene color, pero no te da tanto color. Pero a mí personalmente me gusta. Porque siento que me da ese balance que mi rostro necesita. Así me explico. Que es lo que más busco. O no tanto como ponerme maquillaje o cositas así. Sino más que todo que me dé ese balance que necesito. Ahí está. Y siempre les digo, yo me enfoco demasiado en esta parte. Que es donde más las manchas salen, obviamente. Me echo debajo de los ojos. No todos los protectores solares te lo puedes echar porque hay unos que arden. Este personalmente no me arde. A veces quedo como una loca, ¿verdad? Con rayas y manchas y no sé qué. Pero I don't care. O sea, a mí no me importa porque yo creo que primero hay que cuidarnos la piel. Aunque, ay, nos importe cómo se nos vea. Yo no le presto atención. Y otra cosa, por lo menos ahorita que tengo esta marca y tengo este pepa que me va a salir. Yo agarro mi BB Cream este, que es coreano también. Y este como tiene mucha, mucha cobertura. Este normalmente lo utilizo cuando, no sé, quiero más cobertura, ¿saben? Es cuando yo lo uso. Pero lo que hago es que agarro un poquito y me lo coloco solamente en la partecita donde tengo el acné, ¿sabes? En la pepita. Y eso como que para que me lo cubra un poquito porque, como les digo, el de la Roche-Posay no es que me va a dar cobertura como tal. ¿Saben qué? He notado bastante. Normalmente el protector solar no me queda así de blanco, chicos. Pero me he quemado bastante porque el sol está horrible y yo soy una persona que me quemo muchísimo. O sea, yo puedo salir ahorita y de una vez me quemo. Pero bueno, terminé de editar. Ya lo estoy guardando para subírselos. Focarme en eso porque imagínense cómo se venga. El baby yo me puse a pensar. Obviamente no van a tener vlogs diarios. Yo creo que eso va a ser imposible. Literal. Imposible. Vamos a ver cómo va a ser. Lo bueno es que yo voy a tener a mi mamá aquí. Creo que la había comentado. Y me gustaría que estuviese. Yo paro en octubre. Que si viniera ya en octubre, ¿verdad? Que se quedara octubre, noviembre, diciembre. Hasta por lo menos que pase año nuevo y que pase año nuevo aquí. Ya ven que el año pasado la pasaron también aquí. Y mi papá que venga también para pasar año nuevo aquí. Porque los chinos nosotros no celebramos tanto el Navidad. Pero el año nuevo sí. Entonces, bueno, si quiere que venga. Pero obviamente también pensando en mi papá. Tampoco dejarlo tanto tiempo solo allá. Entonces, pues, a ver cómo funciona. Y no es que mi papá esté malo ni nada por el estilo. Pero, ¿sabes? Pero nada. Mientras esto se guarda. Quería mostrarles aquí. Oh, también les quiero decir que... Ah, les dije, ¿verdad? De la funda. Ya le puse la funda a la cama. Y está chéverísimo. Necesito ordenar la funda. El protector, mejor dicho, que se le llama. Pero... Ah, qué cosa más cara, señores. Pero bueno, hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo. Y también porque mi idea... Al principio yo estaba como que, ah, bueno, aquí el bebé todavía no va a estar aquí. Pero mi idea es de que, por lo menos, si yo estoy haciendo algo. Y si no lo tengo en el cuarto o no estoy en el cuarto, yo quiero ponerlo en su cuarto. O sea, aquí, en la cuna, ¿me entiendes? Pero bueno, esa es mi idea. Pero bueno, vamos a abrir esto porque yo lo veo. Se supone que viene cada tres o cuatro, pero yo estoy viendo que... O no sé si que tiene... O cómo viene esto. Pero esto es para ponerlo en las cavetas y organizar la ropita, organizar, pues, las cosas. Ahorita estaba hablando yo con Yami y yo le digo, no puedo creer que... Ya el baby shower es en dos semanas y... Dos semanas y un, dos... Y cuatro días. Qué cosa, ¿no? O sea, apenas estamos en dos de julio. Y ya en dos semanas es el baby shower. O sea, ya esta semana se acaba y ya empezamos con la semana ocho. O sea, una cosa increíble de locos. Pero bueno. Nada, entonces agarré esto que era lo que estábamos buscando en la dólar y no lo encontraba. Ah, ok. Ahora sí lo entiendo. Y yo dije, voy a abrirlo porque yo veo que estos dos son pequeños. Pero vienen así, ¿verdad? O sea, viene doblado y tú lo abres. Y viene así con el cierre. Pero mi pregunta es... Ah, este va así. Porque saben que hay unos que... O sea, no me molesta que sea así. Pero hay unos que vienen con el... O sea, hay unos que no vienen así. Hay unos que vienen... Entonces tú vas y le pones la parte de abajo. O sea, ¿saben? Menos mal lo abrí porque hay cosas que les digo que hay que abrir y hay que ver porque a veces no es como tiene que ser. Wow. Déjenme... Voy a ver... Voy a ver qué dice la página. Pero bueno, la cosa es que venían cuatro grandes de estos. Así. Cuatro de estos y cuatro de estos. Miren, chicos. Esta es la idea, ¿verdad? Esto lo puse así. Luego, obviamente, lo voy a organizar. Eso es para que ustedes más o menos tengan una idea de por qué yo quería esto. Eso sí estoy viendo. Es que, miren, queda un espacio. Hay gavetas que esto le queda completico. Pero acuérdense que este gavetero es grande. Lo único es que no quiero que cuando lo abra, ven, se me mueva. Entonces voy a tener que ver si le pongo como algo abajo o algo para que no se vaya a mover cuando... ¿Ven? Esa no es mi idea. Bueno, tengo que ver. Pero la cosa es que les quería mostrar que para que los compré, esta era como la idea de lo que quiero hacer. ¿Verdad? Puse esto así. Obviamente, si tengo más de esto, obviamente, le pongo más y así. Pero miren qué horrible se ve que no le venga la cosa de abajo. O sea, horrible, horrible que no venga con eso. Y como les digo, normalmente se supone que debería venir con eso. Y no sé por qué esto no vino. Y les digo, menos mal lo abrí porque obviamente todavía tengo la oportunidad de devolverlo. Pero se ve muy feo, ¿ven? O sea, nada lindo. Así que nada. Se los quería mostrar, pero definitivamente lo voy a cambiar. Digo, me puse a buscar en Amazon. Busque, busque, busque. Y resulta y acontece que la mayoría vienen así. Pero quiero tratar de buscarme uno que sí lo tenga porque me parece que se ve feo, ¿verdad? El cierre así. Claro, si tú lo llenas, por lo menos esta parte de ropita y eso no importa. Pero el cuadradito se ve feo. No puedo esperar a Nesting. No puedo esperar. Ya pronto. Lo que estoy esperando. Lo que pues estoy esperando a que pase el baby shower y ver qué más cosas tenemos. Ya pues poder ponerme a organizar y tener todo listo, 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 listo. Porque les voy a ser sincera. No les voy a mentir. Ya me siento un poquito más. Es que no me siento cansada porque no les digo que me siento cansada, pero sí aflujerada. O sea, ya no me falta absoluta. Bueno, me faltan las dos semanas y media, ¿verdad? Ya voy a pesar la semana 28, creo. Creo que son siete meses. Y pues ya ahí sí es que vuelves a decaer así como al principio. Entonces no les niego que sí me siento así como un poquito más. La buena es que hemos sacado la mayoría de las cosas. Las hemos terminado y las hemos hecho. Lo único que como tal me falta es, bueno, lavar la ropita del bebé. Organizar todo esto acá. Sacar todo del closet, organizarlo. Que Peter me guíne los books ya. Eso me lo hace súper rapidito. Y quitar el nombre. Tenemos que comprar libritos. Ni siquiera he comprado libritos ni nada. Como les digo, tengo cositas en mi registración de libritos. Cositas así que para que el que quiera regalarnos que nos los regale. Así que por eso no me he enfocado. Pero son libritos en español porque obviamente aquí como tal no vas a encontrar. De vez en cuando, a veces en Tijema dicen que lo encuentras. Pero nada, voy a hacerme de comer, chicos. Ya el video se está subiendo. Voy a hacerme arepa ya para que les muestro. Estoy obsesionada. Yo lo como hasta que me aburro. Otra cosa que estaba pensando es que me encantaría poder... Bueno, ustedes saben, arreglar todos los closets. Bueno, el de allá no porque Peter tiene sus cosas ahí. Pero me encantaría arreglar por lo menos este closet. El del invitado, so, so, no tanto yo creo. Me gustaría enfocarme en este y en el de nuestro cuarto. Cuando se pueda, obviamente. Pero estuve viendo unos videos super cool. Porque nuestro closet obviamente solamente tiene lo que te dan normalmente. Lo que tiene una casa. Que son esos racks, ¿verdad? Estuve viendo que hay personas que compran esas cosas de IKEA. Y lo que me gusta de eso es que vi videos, chicos. Y dije, yo quiero hacer eso. O sea, me gustaría demasiado hacer eso. Especialmente porque esto al final va a ser el cuarto de nuestro hijo. ¿Me entiendes? Este va a ser un cuarto. Y el próximo va a ser un cuarto. Luego, a tapita ya ni siquiera va a tener nada. Te dan solamente esto. Y la idea de esto es puro guindarropa. Pero aquí yo lo que quiero es meter un mueble de esos. De IKEA, ¿verdad? O donde tú los consigas. Donde tú puedas guindarropita. ¿Verdad? Guindarropa. Tienes también gavetas. Donde tú puedas poner tus cositas. Abajo puedes poner tus zapatos. Sea un closet donde tú le puedas sacar provecho. Porque estos tipos de closet. Lo único que tú puedes hacer es guindarle cosas. Y ponerle cosas arriba. Eso es lo único que tú puedes hacer con estos closets. Entonces me gustaría hacer eso. Para que nuestro hijo tenga. ¿Me entienden? O sea, tenga su ropa, sus zapatos, sus interiores, sus cosas. Lo que sea. No me urge hacerlo ahorita. Porque obviamente va a estar chiquito, ¿verdad? Pero digo yo, cuando esté un poquito más grande. ¿Me entienden? A lo mejor él ya no quiere tener un gavetero aquí afuera. ¿Me entienden? Es que obviamente va a querer tener una cama más grande. Cuando yo vi eso, yo dije... Me encanta esa idea. Y bueno, en mi closet es lo mismo. Yo creo que les había comentado. Nosotros no tenemos un closet grande. Y ya les había comentado que le dije a Peter, baby, nunca voy a tener el closet de mis sueños. Y entonces dijo, sí, cuando nos movemos a Georgia. Pero también me gustaría hacer eso. ¿Me entienden? Otro tema que quiero hablar rapidito aquí porque lo vi en mi último video. Porque estaba mostrando que Peter tenía chécheres por todos lados. En este cuarto, en este otro cuarto. Y vi varios comentarios que me decían, ay, uno siempre tiene que tener un cuarto de chécheres. O, ay, deberían hacer más cuartos en esa casa. Y yo como que, esta casa tiene cuatro cuartos. O sea, porque necesitamos más cuartos. Y honestamente, yo no tendría un cuarto para tener chécheres. Yo en ningún cuarto, si yo tuviese cinco o seis cuartos, ni uno sería para poner chécheres. Honestamente. O sea, eso es un desorden. No va conmigo. No va aquí. Pero a lo que voy es que, chicos, nosotros no tenemos un garaje. Si nosotros tuviésemos un garaje, obviamente no hubiese cuarto de chécheres. Y no hubiese nada de eso. ¿Por qué no tenemos un garaje? Porque decidimos tener un cuarto extra a tener un garaje. Por eso, no tenemos un garaje. Y con todo esto, la idea, y lo he repetido. Obviamente, si ustedes me siguen, a lo mejor estas son personas que apenas me están siguiendo. Y no lo saben. Pero, lo he comentado anteriormente. En un futuro, vamos a tener un garaje que va a estar conectado al cuarto de allá, saliendo para allá. Se los he mostrado, se los he dicho. Y Peter va a hacer su shop. Pero probablemente el shop se haga primero que lo del garaje, ¿verdad? Porque él lo necesita, él lo quiere, ¿verdad? Y otra cosa que dice Peter, a él le encantaría si cuando tengamos el garaje, a él le encantaría hacer un cuarto. Él dice que para mis papás, que obviamente vamos a tener más niños y necesitamos ayuda. Entonces, él dice, ¿verdad? Que le gustaría. Entonces, todo es un proceso. Todo es poco a poco. Como siempre les digo, chicos, hay espacio para el postre. Y me voy a hacer aquí mis crepas. Esta es la masa. Muchos me preguntaron que cómo lo hago. Y de la manera como yo lo hago es que le echo una taza de leche, media de harina, todo uso. Un huevo, una cucharada de mantequilla, un chorrito de esencia de vainilla, una cucharada de azúcar y una pizca de sal. Así mismito lo licúo. Me gusta dejarlo sentar un ratito para que se espese un poquito. Y ya eso es todo. Así que es fácil. Pero me lo voy a hacer porque les digo que siempre hay espacio para el postre. Ya ando corriendo aquí la máquina, chicos. Y ahora sí, vamos a hacernos estas uñas. Listo, chicos. Ya me hice las uñas. Es más, ni se las muestro porque me las hice, o sea, de mi largo. O sea, como las tengo ahorita y solamente me puse pintura y ya. Como para tener algo y que no se vean tan fieras. Pero ya cuando se denga el baby shower, pues ya saben, mis press on, mis mejores amigas, ya saben ustedes. Pero bueno, la máquina acaba de terminar de correr. Se va a terminar de hacer lo que tengo que hacer para el video, para publicarles el video del día de hoy. Y bueno, vamos a pasar coleto porque eso es lo que, como les digo, que quiero. Que la máquina me limpie, me aspire y ya pues yo pasar coleto. Y bueno, vamos a pasar coleto. Y bueno, vamos a pasar coleto. Justo a tiempo, chicos, que terminé de coletear nada como una casa limpia. Y no sé ustedes, pero yo, porque yo sé que hay personas que limpian como por encimita, ¿no? Pero yo soy de que a mí me gusta mover las cosas. Yo las muevo y así. Toma un poquito más de tiempo porque cuando muevo las cosas, antes de volverlo a mover y ponerlo en su lugar, tengo que esperar a que se seque el piso. Pero a mí me gusta hacerlo así cuando pues paso coleto como tal. Cuando me pego coleto, le decimos. Pero miren lo que me llegó. Estaba debatiendo si quería como una sábana decorativa. Pero después dije, ¿para qué quiero una sábana decorativa si mi corita me lo va a terminar dañando? Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos ese allá bien feo. Y yo quiero cambiarlo porque nada que ver. Y quería pues poner algo que como que no fuera tan visible. Porque a veces digo, a veces ni siquiera quiero grabarles como aquí porque esa cosa se ve tan feo ahí. Y dije, no, lo voy a ordenar. Y como les digo, al principio estaba como que, ah, ¿será que compré algo bonito para que se vea bonito? Pero esta cosa me lo va a dañar porque ella se la pasa metida en el mueble. Y no es de que aprenda en lo absoluto. Agarré por acá una cobija que le va como al color del mueble. Y buenísimo. Porque también las decorativas están un poquito caras. Especialmente porque yo los quiero grandes, ¿saben? Yo creo que por lo menos me cubra toda esa área. Porque ella se la pasa aquí, para allá, para allá, para acá. Una cosa de locos. Que por cierto, cuando ella no está ahí sentada. Miren, ella está ahí ahorita sentada. Miren, la reina ahí. Cuando ella no está ahí sentada. Me gusta porque así no se pone a ladrar como loca. Pero cuando está sentada ahí, oh my god. Si viene el correo, ladra. Si pasan las vacas, ladra. O sea, una locura. O si llega a pasar un carro, de repente, ladra. Ay, Dios mío. Pero bueno, agarré este, que es talla King. Y me pareció perfecto. Y bueno, ahorita que veo el color, me parece que es muy, muy parecido. Así que le viene perfecto. A ver qué color agarré, ya ni me acuerdo. Sé que es King Size. Pero el color no me acuerdo. Es como un ivory, algo así agarré. Y bueno, ahí lo vamos a poner. Ah, mamita linda. Qué 30, claro. Sí. A ver. Bien. Bien. Sí. Sí. Estoy bien. Yo soy. Sí. Bien. y bueno, así va a tocar chicos pero creo que como les digo se ve un poquito mejor porque lo disimula más por el color que tener algo ahí blanco y negro ¿saben? así que bueno, ahí está lo bueno es que, ¿ven? se disimula entonces no lo notan tanto como una cosa blanco y negro pero bueno, voy a esperar entonces a que mi esposo me llame para ponerme a cocinar arrocito tengo, frijoles tengo, es cuestión de poner el pollito, hacerme mi comida eso sí, estamos ya viendo nuestro show chicos, se llama Alone así que llamo a despedir de ustedes, nos vemos mañana, toda la noche lo estamos viendo ahora baby es muy bueno